En este momento, usted queda en calidad de capturado, el cual tiene una orden de captura vigente por el juzgado segundo de ejecución de penas y medidas de seguridad de barranquilla por el delito de homicidio agravado. En este momento, yo le voy a leer sus derechos que tiene como persona en calidad de capturado, que son el hecho que se le atribuye en motivo de su captura y el funcionario que lo ordenó, como ya le dije, está siendo capturado por el delito de homicidio agravado del cual fue emitida por el juzgado segundo de ejecución de penas y medidas de seguridad de barranquilla. Tiene derecho a indicar a la persona a quien se le dé a comunicar su apreción. Tiene derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrá ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consagrinidad o civil o segundo de afinidad. Derecho que tiene a designar a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensoría Pública proverá su defensa. ¿Entendió sus derechos? Sí, comenta.